Un viernes más que seguimos marchando contra la impunidad. Un viernes más que seguimos marchando contra este gobierno descarado y fascista. Un viernes más que seguimos marchando por tener un país digno, un país solidario y un país comprometido con todas las causas que a todo el mundo nos aqueja. El otro día escuchábamos con estupor al presidente decir que a él le avisaron que iban a incendiar las más de 100 estaciones del metro. Pregunta, ¿cómo supo él? ¿Por qué no hizo nada? Prefirió ir a comer pizza con su familia. Y después, ¿quiénes son los responsables? Nosotros. Nosotros somos los responsables. Él dice que no piensa renunciar. Lamentablemente, nos quedan dos años con él. Pero, en este tiempo, compañeros, nos vamos a dejar de estar en las calles. Nos vamos a dejar de no estar en las calles. Nos vamos a dejar de exigir justicia por nuestros familiares. Nos vamos a dejar de estar en plaza de dignidad. Nos vamos a dejar de no apoyar en la primera línea, que ha sido muy importante, que ha sido muy importante porque son ellos los que protegen. Nos protegen del atentado de los pacos que hacen en contra de todos los que marchamos. Ellos quieren criminalizar este movimiento y nos quieren criminalizar a todos nosotros. Compañeros, sabemos, además, todo lo que está pasando. Pero hoy día les quiero informar que este lunes, 16 a las 12 del día, nos vamos a juntar en el Tribunal Constitucional porque vamos a llevar un requerimiento en contra, vamos a presentar un requerimiento en contra de la UDI por todo lo que se ha conocido últimamente y, además, para que este partido se declare incompetente o ya no exista más. Aunque nosotros no creemos en este tribunal, pero es la distancia que queda porque, en realidad, los demás poderes del Estado a nosotros no nos sirven para nada, ni siquiera el de justicia. Entonces, los esperamos el lunes, compañeros. Espero que nos apoyen a las 12 del día en el Tribunal Constitucional. Ahí estaremos para presentar este requerimiento en contra de la UDI porque son ellos, el mismo Alessandri, uno de los Alessandri, el que los denunció diciendo que ellos tenían, estaban haciendo todas las armas, estaban haciendo todos los expulsos en contra para salir a matar. Como dijo Sebastián Izquierdo, hay que matar a todos aquellos chilenos que están de masa, todos nosotros, para que este planeta sea diferente. Ahora que ellos digan cosas diferentes y que lo criminalicen al tipo, es un tema de ellos. Pero nos vemos el lunes a las 12 del día en el Tribunal Constitucional. Justicia, verdad, no hay que matar. Justicia, verdad, no hay que matar. Compañero, va a hablar nuestro diputado, nuestro compañero Hugo Gutiérrez. Hola a todos y todas. Mire, yo quiero decir que después de venir entonando todas las reivindicaciones junto con ustedes, la alegría que siento es que un movimiento de derechos humanos en Chile que se inició tan pronto hubo un golpe de Estado en este país y que ha reclamado y exigido verdad y justicia, hoy también suman las otras demandas de este otro régimen que viola nuevamente derechos humanos. Incorpora la demanda de todos estos jóvenes que hoy están privados de libertad. Estos cerca de mil jóvenes que tenemos que considerar los presos políticos y que están también encarcelados y que exigen también nuestra solidaridad. también suman a todos los jóvenes que han tenido este trauma ocular y que el Estado tiene que responder. Este es un movimiento de derechos humanos amplio, generoso, solidario que incorpora todas las demandas, todas las exigencias de verdad, de justicia y eso es una demostración palpable de este gran movimiento de derechos humanos que fue capaz de arrastrar a cientos, si no miles de violadores de derechos humanos a los tribunales y que no vamos a descansar para que los que violaron los derechos humanos ahora durante este gobierno, este régimen de Piñera también el día de mañana sean encarcelados. Puede que nos demoremos, como nos demoramos en antaño muchos años, años tras años, tras años pidiendo justicia y no pasaba nada. Este monumento, supuestamente a la justicia, no era capaz de responder a la exigencia de un pueblo que demandaba justicia por las violaciones cometidas durante la dictadura cívico-militar que encabezaba Pinochet Jaime Guzmán. Pero al final, una respuesta dio. ¿Por qué seamos honestos? La respuesta no la dio el Poder Legislativo tampoco. Y hoy hay una serie de demandas de verdad, justicia producto de las violaciones de derechos humanos ocurridos durante el régimen de Piñera. Y puede también que nos pase lo mismo que nos demoremos en encarcelar a Piñera, a Blumel, a Chalwey, a todo eso. Pero sepan que tenemos la constancia tenemos la perseverancia tenemos el coraje tenemos la valentía y la osadía de continuar exigiendo verdad y justicia. Muchos de nosotros hemos pasado nuestras vidas exigiendo verdad y justicia se nos agotarán nuestros días exigiendo verdad y justicia pero ahora incorporamos más exigencias y seguimos incorporando más y no decaemos vamos a seguir luchando para que en este país la democracia que se pueda levantar sea sobre cimiento sólido y esos cimientos son para nosotros la verdad, la justicia y el respeto de los derechos humanos. No habrá democracia si no está basada en la verdad, la justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Eso es lo que queremos eso es lo que exigimos y exigimos también un proceso constituyente más profundo que el que nos dio unos amigotes que se juntaron pero que nosotros no nos conforman queremos y vamos a seguir exigiendo una asamblea constituyente que nos dé los dos tercios. Estamos contentos porque vamos a tener una convención constitucional con variedad de género donde los independientes tengan la posibilidad de participar. No están todavía asegurados los escaños reservados por los pueblos originarios vamos a seguir luchando también por ello pero necesitamos profundizar el proceso constituyente y por supuesto, y lo decimos fuerte y claro no queremos un proceso constituyente que haya que terminar una nueva constitución firmada por Piñera eso no lo aceptamos no lo queremos no es posible que quien le declaró la guerra al pueblo chileno quien ha violado los derechos humanos todos estos días, semanas, meses sea al final el padre de la democracia que está por llegar a este país después que tengamos una verdadera constitución. Muchos hablan del gran hecho histórico de una nueva constitución política muchos se jactan y hacen gárgar con el hecho histórico pero este hecho histórico ¿sabes cuándo debería haber ocurrido? 30 años atrás cuando iniciamos la transición democrática que de ahí debieron haber tenido la decencia de haber convocado al pueblo a hacer una nueva constitución política y no haberse conformado con la constitución que nos dejaba un dictador ahora vienen a decir que todos son demócratas que todos querían que terminara la constitución de Pinochet eran puras mentiras exactamente eran puros engaños estaban contentos con esa constitución pero la constitución de los chentes lo queremos decir fuerte y claro esa constitución ya murió y la mató el pueblo de Chile el pueblo ustedes, ustedes, ustedes escuchando no la mató este comilla la clase política ¿por qué no la mataron? la mató el pueblo movilizado exigiendo justamente una constitución democrática hecha por el pueblo no va a costar el camino es largo no va a ser fácil pero yo creo que nosotros hemos pasado tanto tiempo luchando por verdad y justicia que en dos años no se nos van a agotar las pilas y seguiremos haciendo lo mismo exigiendo verdad justicia libertad a los presos políticos que están encarcelados ahora levantemos la demanda a los presos políticos son muchos jóvenes que están privados de libertad con esta famosa ley anti barricada anti saqueo todo eso tiene que terminar las amenazas que nosotros estamos recibiendo es una derecha es una importación de una derecha histérica la derecha está histérica porque va a perder sus privilegios sigamos nosotros marchando y peleando yo quiero pedirme disculpas yo soy un diputado por allá por Tarapacá por aquí que lejos no estoy estoy en mis peleas que tengo de región tengo una región combativa entusiasta que ha estado todo el tiempo sumándose permanentemente a la lucha por profundizar la democracia por tener una nueva constitución política tengo también los presos políticos los veo semanalmente me preocupo de ellos todos los días pero acá también hace falta lo mismo preocupación de todos ustedes por la libertad de los presos políticos seguir preocupados porque se han atendido todas las víctimas del trauma ocular todos los problemas que se han desatado producto de este régimen ya de terror de viñera hay que tenerlo como reivindicación es una sugerencia humilde yo agradecerles a todos la posibilidad que me dan de conversar con ustedes de alogar con ustedes a todos creo de una u otra forma los conozco un abrazo fraternal a todos y sigamos luchando que tenemos un camino que recorrer pero es un gran camino que se va a abrir también con dolor pero tenemos la posibilidad de llegar a una nueva constitución política democrática en que nos permita terminar con las AFP con las ISAPRE con todos los engendros de la dictadura pero eso requiere empeño de cada uno de nosotros así que un fuerte abrazo a todos ustedes y sigamos luchando que el camino es salvo pero vamos a salir exitosos sin duda esta vez gracias bueno en este día viernes 13 de marzo hemos realizado la vuelta 168 por verdad y justicia gracias gracias